El grupo juvenil número uno de México, los primos de Durango, más sorprendentes que nunca, siguen conquistando el corazón de sus seguidores. Y ahora con este estilo de la nueva onda grupera, llegaron para quedarse. Música Te perdonaría si tuviera tiempo, pero la verdad estoy muy ocupado. Márcame mañana, pero te lo advierto, no estoy interesado. Te perdonaría, pero a quién le importa, perdonar a alguien que abusó de tonta. Ya cambié tus besos por otros más dulces, a los de tu boca. Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota. Me comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa. Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto. Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto. Y todo el sabor, mija, para ti. Con los primos de Durango. Te perdonaría, pero no es el caso, me equivocaría si doy ese paso. Ya no habrá tal boda, ni cura en la iglesia, ni tampoco lazos. Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota. Me comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa. Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto. Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto. Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota. Me comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa. Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto. Explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto.